Esto se puede, bueno acá a mí poco me gusta estar quieta, esto se puede desplazar este micrófono, no toca acá, ¿cierto? Yo soy más como de moverme, aunque me escuchan ahí, está muy bajito, mejor por el streaming. Ahora sí, ahora sí, es que a mí sí me gusta moverme, no me gusta estar detrás del atril. Bueno, muy buenos días para todos, ¿cómo están? No, pero yo no les creo que ustedes comieron refrigerio, desayunaron y estamos a media mañana. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Digamos que eso ya mejoró, pero hay un 7, 8, bueno. Bueno, mi nombre es Johanna Prieto, disculpas por la voz, acabo de salir de dar otra conferencia y después de esta voy para otra, porque precisamente de eso se trata este proyecto, de seguir regando la voz y que las mujeres en tecnología tengamos una voz por fin. Lo que contaba, eres muy cierto, en la mayoría de eventos de tecnología la representación de la mujer sigue siendo escasa, encargos de tecnología, porque normalmente también estamos en como las promotoras, como las que sonreímos a veces en los eventos, pero acá lo que estamos haciendo es que hayan más mujeres creando tecnología, creadoras de tecnología. El mundo lo requiere hoy, por eso Git Girls es un proyecto que nació fruto de esa necesidad que estábamos viendo, las pocas mujeres que estábamos en tecnología y que nos veíamos ahí como las dos de cada diez trabajadoras, las dos de cada estudiantes en carreras de ingeniería, las dos por ahí entusiastas que hacían una u otra cosa. Y porque creemos además en un mundo tecnológico que hoy nos supone un reto enorme, construirlo a dos manos, a dos manos del lado femenino y también del lado masculino, por supuesto. Entonces hoy no es tanto para decir feliz día de la mujer, hoy en realidad lo que estamos es conmemorando una lucha que ha venido teniendo la mujer por mucho tiempo. En Colombia llevamos hasta ahora 60 años con derecho al voto, llevamos 70 años con derecho a entrar a una universidad, 80 con derecho a estudiar. Entonces, si ven, en realidad es un periodo de tiempo muy corto en el que estamos las mujeres reivindicando derechos. Entonces, hoy más que dar una flor y quiero darles las gracias a Ed, esto es una muestra de abrir espacios. Un espacio en lo que todo el mundo está hablando de ciberseguridad, temas chéveres, pero hay dos keynotes mujeres en este evento. Entonces, eso es una muestra de cómo hay que abrirle espacios a las mujeres para que tengamos una voz. Así que Ed, felicitaciones, muchas gracias por abrirle el campo a Kid Girls en esta charla. Entonces, si me regalan… ¿esto cómo es acá? ¿Yo le hago? No. ¿Este? Listo. Entonces, la charla de hoy es tecnología, diversidad y seguridad con sello púrpura. Sello púrpura porque el color púrpura es el que representa a toda la comunidad Kid Girls. Les voy a explicar más adelante de qué trata. Podemos compartir en tiempo real lo que vamos a charlar acá hoy. Les invito a que lo hagan para que se salga de estas cuatro paredes lo que acá suceda. Y le contemos a más mujeres, a más personas, que hay un movimiento en Colombia con presencia en América Latina haciendo un empoderamiento tecnológico a nuestras niñas, jóvenes y mujeres. Entonces, mis redes, arroba a Johanna Prieto y arroba a Kid Girls Latam. Y nada, pues son tres componentes. Arranquemos con el primero, tecnología. Yo estuve escuchando alguna vez las charlas ayer vía streaming y me parecieron súper interesantes. Así que yo sé que este tema con el que yo arranco hablando de tecnología no es, digamos, ajeno a ninguno de los que estamos acá. Estamos hablando de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial. Pero ¿cuáles son esos elementos importantes que traigo hoy acá al escenario para que recordemos de qué viene todo esto? Empecemos porque el mundo hoy se está desactualizando cada 18 meses. El aceleramiento tecnológico ha sido tal que usted incluso para los que tienen Apple o un iPhone, ven que el sistema operativo se está actualizando, si no cada mes, cada dos meses no lo están actualizando, ¿cierto? En Android sé que es un poco más lejano, pero si lo ven de esta manera también hasta hace, ¿qué? Dos, tres años, nosotros estábamos cambiando de dispositivo tecnológico de smartphone, por ahí tres, dos años, ¿no? Ahora sale un nuevo aparato cada seis meses. Imagínense que nosotros tenemos el privilegio de tener ese aparato, pero la mitad del mundo no lo tiene y ahorita les voy a dar cifras puntuales. Entonces, se dice, los sociólogos, los tecnologistas están diciendo que en los últimos diez años, en la última década y muy por el tema de las social networks, el mundo ha evolucionado, lo que le tomó 200 años evolucionar y la próxima década nos supone 400 años de evolución. Quiere decir que en un periodo de tiempo muy corto, en realidad, el mundo está sufriendo la mayor transformación de su historia. Entonces, imagínense esto cómo está impactando no solamente naciones, ciudades, personas, ¿no? Y sobre todo aquellas que todavía no están digitales, ¿no? Y de ahí nace otra de las variables que traigo hoy acá al escenario, la hiperconectividad. La última cifra de ONU que la estuve consultando ayer y las estadísticas mundiales, nos están diciendo que hoy somos 7.6 billones de personas, hoy, 7.6 billones, solo 4.000 personas están conectadas. Quiere decir que tenemos todavía una gran porción del mundo no conectado. Lo triste de ese escenario es que los que no están conectados es la población pobre del mundo. ¿Y saben quién? ¿Qué rostro tiene esa pobreza? De mujer. Entonces, esto nos tiene que estar alertando porque además se viene otro de los temas sociales con los que el mundo se va a enfrentar. La superpoblación. De esos 7.6 que somos hoy, ONU estima que para… en cinco años vamos a tener 11.2 billones. Si hoy somos 7.6 y en cinco años seremos 11.2, calcule usted la magnitud del crecimiento de la población. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo es posible? Los jóvenes no quieren tener hijos. ¿Cómo vamos a seguir creciendo? Bueno, y estamos envejeciendo, ¿no? El planeta cada vez envejece. Quiere decir, hay más adultos envejeciendo, menos jóvenes queriendo tener hijos. Entonces, ¿cómo va a haber superpoblación? Pues, ¿se acuerdan que les dije que la mitad del planeta es pobre y que esa pobreza tiene rostro de mujer? Pues, son estas mujeres que no tienen derecho a decidir sobre su planificación. Son mujeres como en África, donde se tienen 15, 20 hijos. Entonces, son en estas regiones del mundo donde la pobreza no tiene control natal. Entonces, vamos a superpoblarnos muy pronto y además lo que esto implica a nivel social y de planeta, ¿no? Tenemos menos agro. Hay menos campos cultivándose, más gente, probablemente más hambre, ¿cierto? Y todo lo que esto trae en términos sociales y pues el impacto que seguramente tiene en la mujer, siendo ella la más damnificada. Generaciones diferentes. Pues, generaciones diferentes es como lo que tenemos acá. Tenemos seguramente en sus compañías trabajando ahora más millennials, porque pues no en vano los millennials están haciendo disrupción a lo largo de la sociedad y en la cadena de valor de las organizaciones, ¿cierto? Pero además tenemos en la misma mesa sentado al baby boomer. Sí, acá hay más de un baby boomer. Pero también tenemos sentados a la mesa múltiples generaciones. Eso es lo que hoy las organizaciones están llamando cross-generacionalidad. Es decir, tengo sentado en la mesa trabajando con un objetivo puntual a personas de diferentes visiones, visiones, culturas, edades, formas de pensar, formas de ver el mundo. ¿Cómo estoy yo lidiando con eso? Nuevas generaciones, generaciones diferentes que nos están llevando a nuevas narrativas también. ¿Cómo es una nueva narrativa? Díganme si no comunica más un meme a que yo les ponga un texto larguísimo de cualquier cosa. Los jóvenes están comunicándolo con memes, con emojis. Miren cómo también esto ha modificado la forma como nos comunicamos, el lenguaje. Un emoticón comunica más, ¿cierto? El lenguaje lo acortamos. Ya no decimos, ay, tan chistoso en Colombia, sino LOL. Además que ni siquiera es español, ¿no? Viene, es el short de LOL, lots of laugh. Entonces, esto empieza a modificar, entonces vemos cómo en definitiva todo esto nos está suponiendo nuevas dinámicas sociales. El mundo no puede dejar de desconocer y sobre todo cada uno de nosotros, que esto transformó la forma como nos comunicamos, la forma como nos relacionamos, toda la dinámica en la que las organizaciones, los seres humanos, las ciudades, estamos interactuando, estamos trabajando, estamos estudiando. Ahora estudiamos a un clic de distancia. Yo estoy acá en Bogotá, pero yo doy clase virtual, donde tengo estudiantes en la China, en África. Tengo estudiantes que son soldados, bueno, cuando estábamos en guerra acá en este país, yo tenía soldados que salían de combate y se conectaban a mi clase. Entonces, fíjense cómo a través de un clic de distancia ahora, yo puedo estar omnipresente, entre comillas, en muchas cosas. Y pueda que no esté ahora la marca personal o la marca, esa identidad que tenemos en el 2.0, ella está ahí, nosotros podemos estar acá físicamente, pero si usted tiene en este momento una red social o tiene una cuenta que lo identifica a usted en el escenario virtual, esa allá sí está seguramente siendo vista por personas, ¿cierto? Entonces, no necesitamos realmente estar en físico para estar presentes. Nuevas dinámicas sociales. Eso es lo que desde el lado humano traemos a la cuarta revolución industrial. Es que la cuarta revolución industrial no la debemos ver únicamente desde el lado de vista de la pura tecnología. Hay que empezarlo a ver desde el lado humano. Detrás de cada tecnología, o en la tecnología, lo mejor son los seres humanos, los que estamos ahí para interactuar y que eso no se nos olvide. Seguramente ustedes identifican muchas de estas tecnologías disruptivas, ¿cierto? Siendo blockchain tal vez la que en este momento empieza a ser la mayor disrupción de todas, muy parecida a lo que hizo internet cuando llegó a la sociedad. Vamos a ver cómo va de a poco a ir permeando cada cosa, ¿no? Pero todas estas tecnologías, bueno, si bien Transmedia no es una tecnología, es una estrategia para integrar tecnologías y comunicar, pero es una que tener en cuenta. Y obviamente FinTech, algunas de las tecnologías. Cuarta revolución que nos dice, ojo, con el tema de, ¿esto alumbra? Sí, de inteligencia artificial, que es la base de todo, ¿no? Vamos a ver esa fusión. Por eso la fusión de la manita de lo humano con el robot. ¿Cómo nos vamos a entender? Si ustedes se imaginan la foto en blanco y negro de las fábricas, muy hacia la segunda revolución industrial, las grandes plantas de producción estaban llenas de humanos, ¿no? ¿Se acuerdan? Tienen un poquito el imaginario de las plantas de Ford que fabricaban carros, llenas de humanos. Hoy, esas fábricas no tienen un solo humano. Por ejemplo, las fábricas de Alibaba, hoy, que es el gran gigante también del e-commerce, solo robots en esa fábrica. ¿Dónde están los humanos? ¿A dónde se fueron? Entonces, es ahí donde empieza uno a cuestionarse, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros, cada uno como individuos, en este escenario de la Cuarta Revolución Industrial? Miremos algunos datos. Este dato es de enero de 2018. Lo que les decía, tenemos 7.2 millones, billones de personas viviendo en este momento en el planeta. Pero si ven, solo la mitad está conectada. ¿Qué tenemos campo todavía para llegarle a la otra mitad? Claro que sí. Lo que nos debería preocupar es por qué esta otra parte de la población todavía no está conectada, todavía no tiene acceso a tecnología, todavía no tiene una presencia. Entonces, como compañías, pues seguramente tenemos una oportunidad para llegar a otros mercados, emergentes seguramente. Pero como humanos, nos debería preocupar qué es lo que va a pasar acá, porque esta brecha cada vez también se empieza a ampliar. Cuando no llevamos tecnología, aquellas poblaciones vulnerables, sobre todo, que se están quedando atrás. Miremos acá cómo es la posición de América Latina frente a este escenario. Miren que este gigante de acá, pues sigue siendo Asia, pero miren América Latina, todo lo que nos falta todavía por llegar. Y este es el número de humanos hoy conectados a Internet. ¿Cuánto lleva Internet acá entre nosotros? Estamos hablando que esto salió hacia, digamos, mediados, no, principios de los 60, pero se hizo popular con la llegada de los blogs, por ejemplo, a principios de los 90, que llevamos 20 años en realidad. Esta es otra cifra que tiene que ver ya con género. Miren acá, las Américas tenemos más o menos una paridad en temas de acceso a tecnología y uso de Internet. Pero aquí es donde está, miren, África, este pedazo acá, Asia, y que tienen que además ver una relación directa, ¿saben con qué? Con esa palabra que a veces odiamos tanto escuchar, que se llama machismo. Donde la mujer, su representación es más bien escasa. No en vano, son las que también están menos conectadas. Poblaciones con un poco más de apertura en ese tema, pues hay mujeres con mayor inclusión allí. ¿Dónde están más conectados? Por smartphones. ¿Y dónde se la pasan? En las redes sociales. Entonces, acá lo que quiero traerles es que tenemos una gran oportunidad de empezar a construir este mundo tecnológico juntos. La tecnología hoy está siendo creada en un 80% por hombres. Eso está bien. Pero en una sociedad que necesita que cada vez hablemos más de diversidad, de inclusión, de género, y no por ser mujeres, sino por el talento que tenemos creando código, por ejemplo. No en vano somos más multitasking, vamos mucho más al detalle, podemos crear código con sentido humano también. Entonces, qué bien crear un mundo tecnológico donde esas cifras de que solamente el 80% de la tecnología esté creada por mujeres, empecemos también las mujeres a crear tecnología con este sentido que necesitamos y que tenemos solo las mujeres. No porque los hombres no lo hayan hecho bien, ustedes lo han hecho muy bien, pero necesitamos empezar a involucrar más mujeres. Hoy la estadística nos es clara. El 26% de la población, perdón, de la fuerza tecnológica, solo el 26% global son mujeres. Es decir, que 2.6 trabajadores en cargos de creación de tecnología son mujeres. América Latina tiene una cifra preocupante, 1.5. Y somos las mujeres las que más consumimos tecnología. Ahí es donde sí hay un porcentaje donde nosotras, digamos, tenemos una buena representación. Entonces, es incoherente que las mujeres consumamos más tecnología, estemos más en la online, pero no seamos las creadoras de tecnología. Entonces, hasta hace poco que estamos hablando de la transformación digitalista de moda, en realidad venimos hablando de transformación digital hace rato, ¿cierto? Viene todo lo que supone el internet de las cosas, las ciudades inteligentes, las organizaciones inteligentes, etc. Pero pensemos que viene adelante. Y lo que queremos desde GitGIRLS un proyecto como el nuestro es, miremos este escenario, cultivemos hoy las niñas, las jovencitas, para que sean ellas las que en esta época sea esa próxima revolución de mujeres en tecnología que le estén aportando al planeta en igualdad de condiciones. Por eso también está el término de la diversidad como un segundo componente de esta charla. Y tiene que ver con las cifras actuales que tenemos de mujeres en el mundo tecnológico. Bueno, tenemos acá. Estas son las grandes compañías tecnológicas y con base en ellas, que no en vano pues la tecnología se está creando en Silicon Valley, la mayoría de ellas, ¿no? Estos son los indicadores que tenemos. Mujeres en cargos de tecnología. Si ven acá los promedios, es lo que estábamos indicando de cómo más o menos el 27% hoy de la fuerza tecnológica es mujer. Y en cargos de liderazgo, pues tenemos unos porcentajes bien parecidos, ¿ok? Así que, de hecho, mujeres en cargos gerenciales, siendo CEO o que estén en juntas directivas, ahí la cifra es un poco menor en empresas de tecnología. Sin embargo, tenemos mujeres muy representativas en la industria. Está Cheryl Sandberg, la COO de Facebook. Está Melissa Mayer de YouTube. Tenemos a Jeannie Romete de IBM. Tenemos mujeres que están haciendo grandes esfuerzos. Pero en Colombia, afortunadamente, estamos empezando a generar mayor conciencia y ya tenemos mujeres que están haciendo una buena representación. Sin embargo, falta un chorro de tiempo para que lleguemos a equilibrios. Esto es lo que sucede en Silicon Valley hoy. Si ven, las mujeres están en cargos que no tienen que ver con creación de tecnología. En cambio, sí se encuentran en otro tipo de cargos. Asistenciales, gerenciales, de otro tipo de cargos que no necesariamente tienen que ver con creación de tecnología. Las que están creando están por acá. Fíjense, las cifras. Y del total de la fuerza. Entonces, acá pregúntese usted, que está seguramente hoy representando a su empresa, y cómo están los números en sus equipos de ingeniería. ¿Cuántas mujeres tienen? ¿Alguien se quiere aquí arriesgar a contarme cuántas mujeres tienen su equipo de ingeniería? ¿Cero mujeres? ¿Alguien más quiere dar cifras? ¿De 22, 7 son mujeres? Arriesguense. ¿Nadie más? Bueno, ¿cuántas? ¿Una de 13. ¿Son mayoría de mujeres? ¿Cuál organización es esa? Deloitte. Ah, bueno. Sí. Ok. Bueno, lo que hemos visto, por ejemplo, es obviamente las grandes organizaciones que además están empezando a rankearse en los Great Place to Work, y porque ahora también hay unos rankings de equidad de género, que las grandes organizaciones son las que están empezando a competir, ya empezaron a tocar fuertemente sus políticas para empezar a atraer, retener y promocionar a más mujeres en los cargos de tecnología, porque acá hay que hacer grandes estructuras, pero creo que las cifras que ustedes me acaban de dar es esto, es la realidad, sea una pyme, sea una gran empresa, el porcentaje es muy equivalente. Señor. ¿Cuántos de los proyectos pero los cuatro han participado en la de los proyectos de TI y no han participado en la de los proyectos de TI? Súper. A esa gerente de TI, por ejemplo, a la gerente de desarrollo, ¿tienen algún programa direccionado a que ellas, por ejemplo, mentoren a personas que… a mujeres que entran o que tanto están ustedes también permitiendo? Yo sé que me haces esa cara, pero de eso se trata lo que estamos haciendo acá. O sea, generemos la conciencia y miremos qué dentro de nuestras compañías deberíamos empezar a hacer para que empiece a subir, para que empiecen ustedes a traer más mujeres y sobre todo a retenerlas, porque viene sabido que igual en esta industria y más en ciberseguridad, sobre todo, este talento es bien escaso y de ese talento que sea femenino, todavía aún más y ya más adelante seguramente Angie ahorita que le dé su espacio nos va a contar un poco más. Entonces, ¿qué tan diversa es su organización? Y llévense hoy ese checklist ustedes para su empresa, después hablen con su gerente de recursos humanos, hablen con su gerente de diversidad para las grandes compañías si lo tienen, de ciudadanía corporativa o responsabilidad social, marketing, desde donde lo quieran abordar. Y pregúntese, ¿qué tan multicultural es? Hay un fenómeno igual ahorita en Colombia sucediendo y es con el tema de los venezolanos, vemos más venezolanos llegando, pero en general es qué tan multicultural es en el sentido de qué tantas personas tiene de diversas culturas. No es que tenga la misma universidad, sin embargo está acá el academic background, que suele ser a veces un indicador más de discriminación que de inclusión. ¿Tú de qué universidad saliste? Ah, si no eres de esta o esta o esta, chao, y los demás. Fíjense que el éxito de Apple, y eso está hoy en día, se llama la metodología de equipos de Apple, uno de los elementos que ellos valoran es precisamente qué tan diverso es el equipo. Entonces, ¿qué tan diverso es el equipo? ¿Qué tanto estamos involucrando personas de diferentes culturas? La cross-generacionalidad que les estaba hablando de qué tantas personas tenemos de diferentes edades contribuyendo al equipo desde su visión de mundo. Inclusión, referente más a un tema de discapacidad. ¿Usted quiere trabajar indicadores de diversidad para que lo nombren en el Great Place to Work o en estos rankings? ¿Cuántas personas en condición de discapacidad tiene contratadas? En género, por supuesto, en este caso, hombres y mujeres en equilibrio, tampoco es que nos vayamos también al otro extremo, porque acá también entran temas de estereotipos. Por ejemplo, ¿quién dijo que los hombres no podían ser enfermeros? Y ustedes ven que esta profesión son más mujeres que hombres, ¿no? Y cuando uno quiere que lo atienda un enfermero, ¿no? ¿Qué pasa? Academic background, lo que les decía, ¿no? De qué tanto estamos permitiendo que personas de otras universidades o perfiles académicos lleguen a nuestra empresa, ¿no? Acá no depende de dónde salió usted, depende, muéstrame su talento y por eso es que la industria tecnológica ya ni siquiera está pidiendo títulos, le pone una prueba de competencias, hágale, desarrollenme un código para tal cosa. Usted prueba el talento de la persona ahí y usted no lo prueba si viene de la Javeriana, de Los Andes, de Caltech, yo qué sé. Entonces, para mirar eso. Y por supuesto, ¿qué tanto yo estoy generando un plan de carrera para ese talento y sobre todo de las mujeres? Las mujeres tenemos una cantidad de paradigmas todavía también en la cabeza. Este tema no es solamente de afuera, esto tiene que ver mucho de las mujeres a nivel de nuestra autoestima, de la autoconfianza, de qué tanto estamos creyendo en nosotras mismas, qué tan buenas somos en liderazgo, en comunicación, en negociación, una cantidad de cosas que si mi talento femenino no lo tiene, yo lo tengo que formar. Le tengo que dar habilidades blandas para yo tener un profesional mucho más competente trabajando para mi empresa, agregando valor, porque eso es lo que me va a hacer más competitivo, productivo y además si me quiero poner a competir con el resto del planeta o por lo menos de estas empresas que están empezando a ranquearse muy bien porque son equipos diversos, son organizaciones diversas. Entonces, beneficios que me puede traer a mí tener un equipo diverso, mejor conocimiento de los mercados, traiga gente de diferentes ciudades, países, ellos son los que conocen muy bien las culturas, no se ponga usted en venta en tanto con la rueda y ahora hacemos una investigación profunda, traiga gente de donde quiere llegar. Aumentar la capacidad de adaptación al cambio, esto es lo más duro que le está pasando a todo el mundo, adaptarse al cambio, claro, pues es que en 20 años el mundo está cambiando de qué manera y lo que viene con inteligencia artificial, pues esta vaina nos da duro incluso a los que estamos en el medio, ¿o no? Ay, perdón, esto no era, este, aumentar la eficacia, todo lo que tiene que ver con efectividad, eficacia, con eficiencias, optimizar al final la organización. Mejorar el posicionamiento estratégico, miren, a pesar de que puede ser un tema coyuntural, 30, esos son segundos, ok, a pesar de que puede ser un tema, minutos, ah, ok, a pesar de que puede ser un tema coyuntural, no debería serlo, esto tiene que entrar al sistema fuertemente, pero usted puede mejorar sus indicadores estratégicos apuntándole un tema de diversidad en su organización. Mejorar la satisfacción de la plantilla, miren, hay una realidad actual y esto sí lo está poniendo mucho en boga los millennials, uno ya no está siendo escogido por una organización, ya no, las organizaciones ya no escogen el talento, nosotros estamos escogiendo a las organizaciones que nos están permitiendo tener un plan de carrera, tener un propósito claro, que yo me identifique con la organización, en una entrevista de trabajo, yo quiero ver ustedes cuáles son los beneficios que tienen, más allá de ser utilitarios, es cómo usted me está permitiendo que yo también crezca y genere modelos de felicidad y prosperidad con ustedes y eso los millennials no lo están diciendo porque creen que están rotando todo el tiempo, está haciendo un costo alto la rotación de los millennials en las empresas pero porque ellos también están diciendo yo me caso con esa empresa, no me caso con esa empresa, desde el marketing el love mark, cómo hacemos para que esta sea una organización con sentido de pertenencia, que las personas que trabajan para mí agreguen valor porque lo sienten, lo respiran, son motivados para hacerlo, y no porque yo le estoy pagando un buen salario, únicamente, atraer pues los nuevos talentos por supuesto, fidelizar el capital humano, aumentar la competitividad, propiciar la innovación, cuál es la base de la innovación en un gran porcentaje, la creatividad, cómo se enriquece la creatividad, ponga a trabajar personas diversas, mejor la orientación al cliente y potenciar la responsabilidad corporativa, usted en este momento podría decir, me echa a ver cómo está mi organización apuntándole a todo esto, si usted se siente incómodo diciendo de pronto en esa respuesta como que perdí el año, perdí la prueba, me rajé, lo bonito es que tiene la oportunidad de empezar a trabajar en ello, entonces para que su próximo plan estratégico lo empiece a evaluar, y es que la equidad de género en este momento de estas grandes empresas le están apuntando al éxito a partir de la diversidad, o sea, no es que porque somos mujeres, entonces sí es porque podemos contribuir fuertemente con talento a las organizaciones, y de paso hacer un trabajo de empoderamiento económico, usted le da un puesto a una mujer, esa mujer está impactando directamente a todo un círculo familiar, hay indicadores como el de deserción por ejemplo en Colombia de educación superior, que dice si la mujer tuvo educación superior, lo más probable es que sus hijos no deserten de la universidad y continúen un programa académico, entonces usted calcule, usted impacta a una mujer, está impactando todo un círculo atrás, queremos sociedades más sostenibles, prósperas, equitativas, comience a empoderar mujeres, económicamente y en esta última parte quería contarles ya hablándoles de tecnología y diversidad cuál es la propuesta que trae GitGurts para Latinoamérica porque orgullosamente también podemos decir que si bien llevábamos siete años como comunidad hasta ahora llevamos dos años constituidos como corporación sin ánimo de lucro y en dos años hemos crecido en diez ciudades en Colombia y estamos en tres ciudades en otros países en El Salvador, en México y en Perú, en Colombia estamos en las principales ciudades y empezamos a llegar también a las regiones porque en alguna oportunidad me dijeron Johanna necesitamos 40 programadoras calculen ustedes el requerimiento 40 programadoras que estén en región que hablen inglés y tengan habilidades de teletrabajo nadie nadie cumple ese requerimiento primero el teletrabajo es algo que hasta ahora en Colombia se está implementando a pesar de que estoy yo en mi empresa empecé a trabajar en mi empresa en donde yo trabajaba antes que duré siete años a los cuatro meses yo ya estaba con teletrabajo o sea vengo en teletrabajo casi ocho años imagínense que hay empresas en regiones que teletrabajo y eso como con qué se come literal entonces imagínense cómo iba a cumplir yo un requerimiento de 40 programadoras en región porque el cliente quería hacer responsabilidad social con impactando mujeres en regiones que sean bilingües Colombia no es un país bilingüe desafortunadamente y fuera de eso pues que tuviesen estos componentes del teletrabajo que es gestión del tiempo organización si vas a trabajar en la casa entonces uno de los clientes me decía te voy a mostrar una cosa y me mostró un video que grabaron en el que estaba esta señora haciendo una videoconferencia con un cliente y atrás estaba el niño como el video este del señor que se le apareció el niño en plena entrevista de CNN creo no me acuerdo de la BBC pues literal ¿no? entonces porque además la mujer si está en la casa normalmente ¿quién es la que hace el almuerzo? ¿quién es la que hace el oficio? entonces además salía ahí con el rulo y mal vestida o en fin una cantidad de cosas que uno dice oiga no si en serio hay que ponernos de lleno a capacitar en temas de teletrabajo que es mucho más allá de venga como mediamos por medio de una VPN sino más bien ¿qué te tengo que enseñar a ti hacer estando en casa? gestión del tiempo organización de las tareas y sobre todo si las mujeres nos quedamos en casa porque a mí también me tocaba a veces lidiar cuando mis hijos me decían mamá es que tú no nos estás dedicando tiempo y yo por allá resolviendo un tema en tiempo real ¿no? desde la casa y preocupada también por las cosas del hogar entonces ¿cómo podemos enseñarle a las personas a trabajar con esta forma? entonces Git Girls nació también como organización para enseñarle a las mujeres a las niñas y a las jovencitas que tenemos un lugar en la tecnología número uno que podemos escribir una nueva historia que esto se hace mejor si lo hacemos junto con ustedes señores pero entonces había que comenzar hacer un trabajo fuerte porque las mujeres técnicas y no sé si acá hay ingenieras con toda seguridad sí que encontrábamos en comunidad que las mujeres técnicas su gran debilidad y esto es de todos los ingenieros en general sus habilidades blandas probablemente no eran las las mejores ¿no? entonces el ingeniero no es tan buen comunicador no es tan buen relacionador no es tan bueno tampoco así como hay excepciones por supuesto pero digamos que yo sentándome con el QES que el QES es el comité de universidad de empresa sociedad de estado estábamos analizando cuáles eran las grandes falencias de los programas académicos en Colombia para las ingenierías y cuál era que se nos había olvidado meter el componente de lo humano de la habilidad blanda ¿por qué se generan problemas de usuario de comunicación con el usuario? en la cabeza del ingeniero a veces no cabe el requerimiento del usuario ¿sí o no? entonces ahí habían problemas de comunicación entonces detectando todo esto con las mujeres ingenieras nos dimos cuenta de eso ¿por qué no había tanta representación y role models acá? porque no había esa iniciativa de liderazgo faltaba mucha comunicación mucho relacionamiento y en estas tech sisters que son como se identifican en nuestra comunidad quisimos crear un modelo de liderazgo en el que fueran acompañadas de big sisters las big sisters yo soy una big sister por ejemplo somos las personas que tenemos mucha mayor habilidad en lo blando en la blanda entonces lo que hicimos fue cruzar un modelo de liderazgo en el que una tech sister y una big sister empezaron a hacer todas las tareas de apertura de la comunidad de invitar a mujeres de crear cursos de transferencia tecnológica pero todas a la escuela de liderazgo todas aprender de tu confianza todas aprender de marca personal todas aprender de comunicación porque era necesario hacerlo entonces hablamos de una hermandad tecnológica git girls es hoy una hermandad tecnológica claro constituida jurídicamente como una organización pero lo que hacemos es empoderamiento a más niñas jóvenes y mujeres como agentes de cambio las queremos agentes transformadoras a través del uso la apropiación y la creación de tecnología no todas las mujeres que entramos a la comunidad somos necesariamente creadoras de tecnología y queremos crear tecnología pero si somos muy buenas de pronto en el uso y la apropiación aquí cada persona está gestionando su inquietud con tecnología hay una libertad para hacerlo lo que queremos es que más personas se involucren especialmente las mujeres entonces git girls tiene tres ejes estratégicos de acción nosotras inspiramos porque encontramos en nuestros eventos que nosotras las mujeres si nos gustaba ver casos de éxito de mujeres conocer su historia inspirarnos y decir si ella pudo pues yo también y con toda la historia que hay detrás empoderamiento porque dijimos ahora sí tenemos que empezar a transferir conocimiento conocimiento no solamente tecnológico venga enseñemos a programar a las mujeres no solo eso dijimos acá también tocaba trabajar el tema de las habilidades blandas y empezamos la escuela de liderazgo y finalmente conexión porque hay que cerrar la brecha lo que queremos es conectar voluntades con ustedes empresa pública empresa privada la sociedad para que estas mujeres si se educan si se forman en habilidades tecnológicas ustedes reciban este talento para ustedes para que tengan esta posibilidad por supuesto de que seamos productivas para la sociedad tres generaciones de mujeres porque somos niñas jóvenes y mujeres cada una haciendo el eslabón de encuentro con la otra la responsabilidad que tenemos las mujeres hoy como nosotras las adultas que estamos hoy acá presentes de empezar a ser ejemplo para las que vienen las generaciones que vienen atrás y como estas jovencitas también se convierten en referentes de nuestras niñas hay que aprender no, enseñarle tecnología a nuestras niñas de otra manera nosotros tenemos unos eventos que son dirigidas a niñas de poblaciones vulnerables donde las enseñamos prototipado con tecnologías disruptivas y ellas aprenden a resolver retos el que sea a través de tecnología pero de una manera lúdica de una manera en la que ellas se conviertan en creadoras en inventoras de que ellas puedan recrear así que si usted está pensando en darle un juguete a una niña hoy cambiemos la muñeca y no digo que sea malo pero regalen un lego por ejemplo un lego que permite desarrollar mayor la creatividad uso, apropiación y creación de tecnología este es el gran marco de acción de Geek Girls y lo que hace entonces es desarticularlo cada uno a partir de lo que fue la filosofía lo que les dije sello púrpura es esto el Purple Heart esto tiene que ver mucho como estamos unidas a partir de un propósito ¿cuál es el? unirnos con tres valores el talento puesto al servicio de la comunidad la colaboración para hacerlo juntas y la sororidad y llévense esa palabra hoy hombres y mujeres sororidad no solo solidaridad no sororidad que habla de este pacto de hermandad de mujeres apoyando a otras women support each other que fluye precisamente para articular a todos los actores del ecosistema tecnológico en el mundo para trabajar temas de política de género diversidad inclusión y equidad nuestra visión ser referentes en el empoderamiento tecnológico de más niñas jóvenes y mujeres en América Latina con este propósito el STEAM antes se decía solo STEM science technology engineering and math ahora le agregaron a the art entonces ahora es STEAM porque entendimos que el arte si era el equilibrio entonces necesitamos desarrollar no solamente competencias duras sino sobre todo blandas valores acá apoyándonos siempre unas a otras mi género no me limita me empodera no soy tu rival soy tu par colaboro para crecer juntas aporto mi talento para servir a otros y soy agente de cambio si usted tiene un talento para compartir hombre mujer y lo quiere traer a la comunidad simplemente levante la mano y diga acá estoy en inspiración que buscamos role models por siempre en la historia que nos estaban diciendo en las revistas de liderazgo quienes salían hombres entonces revista de dinero portafolio todo y el mundo tecnológico hombres hombres uno en el hogar con que crecía con estereotipos las niñas a la cocina háganle en el oficio el niño si puede estar por allá jugando haciendo otras cosas cierto y fuera de eso en la escuela no lo reforzaban en la escuela también las niñas estudian estas carreras los niños estudian estas carreras y cuando salíamos a la calle en los medios que veíamos en los carros de poder de liderazgo de decisión de política hombres no socializaron a uno y por mucho tiempo desde chiquitas que nosotras que nosotras que nosotras estábamos prediseñadas para romper esos paradigmas para hombres y mujeres ha sido lo que hoy el mundo está celebrando en general de la conmemoración del día de la mujer así que dijimos rol models en tecnología si yo les hago esta pregunta ustedes me van a ayudar a responderlo díganme cinco nombres de hombres en tecnología de hombres Bill Gates Jeff Boss Steve Jobs Bosniak ¿me falta uno? bueno Zuckerberg ¿cuál? Zuckerberg ok listo ahí están ahora díganme cinco de mujer ¿qué pasó? ¿se dan cuenta? ¿no es mentira? nos faltan rol models mujeres ellas están ahí necesitamos hacerlas visibles y eso lo hacemos nosotras acá sí Ginny Romity sí la tengo presente pero no me acuerdo el nombre sí está ahí Andy Lloyd ¿quién es? es tu jefa esto no ha quedado grabado en General Motors ahora también hay una mujer claro estamos estamos ahí pero imagínense acuérdense los indicadores que vimos al comienzo la superpoblación la pobreza etcétera entonces el trabajo es ahora arduo estamos empezando a llegar pero es arduo la próxima vez que les pregunte díganme nombres de mujeres ojalá ya tengamos mayor seguridad para decir ah conozco a esta conozco a esta cuando sean las jovencitas las que les preguntemos ¿te acuerdas de esta persona? sí entonces eso es lo que buscamos con el eje de inspiración y tenemos acá varias cosas las conversaciones el summit y los foros estén en los colegios el empoderamiento que tenemos pues lo que hacemos es precisamente en un modelo que hemos creado de empoderamiento del ser para el hacer primero enséñame a mí a liderar a ser ser humano con todo lo que implica ser humano el servicio la compasión y todo esto del ser de las habilidades blandas pensar en un aprendizaje técnico y un hacer en creación de tecnología del ser para el hacer y en eso se diseñaron tres productos que son la Git Girl Academy la cátedra Git Girl que tiene que ver con esto de la sororidad y los programas los tech programs que son dirigidas a las niñas y sobre todo a niñas de poblaciones vulnerables vamos hacemos allá ustedes no se imaginan la transformación que es fuerte que hemos vivido incluso en el equipo haciendo estos talleres por ejemplo para las niñas en Ciudad Bolívar niñas que vienen en unas condiciones mentales físicas del corazón literal pensando que ellas no son valiosas para la sociedad y conexión que tienen que ver es bueno voluntades hace más el que quiere que el que puede y en este país tenemos muchas personas con poder e influencia no hacen nada ¿sí? perdón la gracia pero es que uno se enfrenta a esto yo llevo haciendo lobby en el Estado mucho tiempo se los digo o sea hace más el que quiere que el que puede y cada uno de nosotros puede ser el héroe o la heroína de alguna de estas niñas o jovencitas o mujeres que simplemente necesita una oportunidad aportemos oportunidades para todos entonces el eje de conexión es ese para la industria que hay usted señor gerente que está ahí sentado llámenos porque tenemos un programa que lo que hace es precisamente trabajar el tema de atracción retención y promoción del talento femenino con este sello púrpura tenemos obviamente nuestros clubes que arrancan este año ya tenemos el primero en El Salvador y el sello de la industria porque vamos a empezar a certificar estos indicadores en la industria hay quienes acá en Colombia hay quien ya lo haga pero Git Girls lo va a hacer para la industria tecnológica y estamos en este momento negociando con Fedesoft que seguramente ustedes tienen una relación directa con Fedesoft para que entre en el marco de los premios Ingenio empecemos a valorar estas compañías que se están realmente poniendo la camiseta y empezando a actuar el año pasado en noviembre del 2017 se firmó el manifiesto de la mujer latina en tecnología que es el manifiesto hecho por Git Girls Latam y estas firmas que ven acá son los de estos personajes empezando por el ministro hoy David Luna tenemos la cámara de comercio Fedesoft acá estas son nuestras voluntarias acá tenemos dos de ellas a Franci y a Diana que están dedicando también tiempo a la comunidad para hacer todo esto que hacemos ella es hoy la viceministra Juanita y lo que buscamos es esto permitamos que las niñas y las jovencitas desarrollen ese potencial el máximo potencial y creatividad contra vocación y libertad en la industria tecnológica que ha generado la mayor transformación social y económica de nuestro siglo si ustedes quieren firmar el manifiesto gitgirlslatan.org slash manifiesto esta es esto ser una git girl es celebrar la oportunidad de aprender y crear tecnología por eso también en gitgirls conectamos y nos gusta que las comunidades con las que trabajamos también tengan su espacio por eso también quiero presentarles y esto no estaba en el programa Ed y quiero pedir cinco minutos más porque gitgirls trabaja con las comunidades y por eso quiero presentarles a esta comunidad que seguramente muchos de ustedes ya conocen pero está también la comunidad de las mujeres que trabajan en la industria de la ciberseguridad y tiene una cabeza representante que hoy la invité yo aquí a que se suba al escenario también Angie Angie es tiempo para que nos cuentes un poco acá tú gracias si me dieron los cinco minutos ven para acá para que nos cuentes en temas ya de ciberseguridad acá hay unas cifras que ella se las va a dar te las dejo a ti bueno pues gracias a Johanna por esta invitación y pues de verdad que lo que hace Geek Girls lo que hace Hacker Girls pues es justamente eso mujeres trabajando con mujeres por mujeres y si les parece y si me lo permiten qué mejor manera de aplicar la sororidad voy a invitar a todas las mujeres del auditorio que se pongan de pie por favor si nos acompañan nos ponemos de pie nos vamos a dar un gran aplauso a nosotras mismas como mujeres y las voy a invitar a que reconozcan a la gran mujer que tienen al lado nos valoremos nos honremos y nos de verdad nos apoyemos porque siempre hablamos de empoderamiento pero esperando que el otro lo haga somos las primeras que tenemos que acompañarnos empoderarnos ayudarnos y trabajar con las mujeres de manera colectiva y cero individualismo entonces las invito a sentarse bueno aquí algunas cifras de las mujeres en la ciberseguridad Hacker Girls nació digamos que hace dos años como comunidad pero firmamos el pacto en octubre pasado nace como una comunidad buscando una solución para coayudar a que las mujeres tengan más participación en la ciberseguridad solamente ok el 11% de las mujeres en el mundo ocupan cargos a nivel de ciberseguridad es un porcentaje muy bajo y de aquí al 20-30 si no tenemos más mujeres en la ciberseguridad pues vamos a desaparecer por completo el sector además que es un sector bastante atractivo esto es un sector que se espera que aquí al 20-21 tenga una inversión aproximada de 3 trillones de dólares mañana ya pueden ser cuatro este es un sector que adicional pues no tiene tasas de desempleo de hecho tiene un millón 500 mil vacantes que es bastante atractivo y hay un gran potencial para las mujeres sin embargo también el sector necesita cambiar no es que las mujeres se enamoren de la ciberseguridad es que el sector también necesita cambiar el sector de la ciberseguridad también necesita atraer a más mujeres porque de alguna manera siempre enfrascamos la ciberseguridad de que es solo mujeres haciendo código o es solamente geeks la ciberseguridad claro que tiene un gran déficit en lo técnico pero hay muchas otras ramas con unos grandes talentos que tiene la mujer innatos como por ejemplo para la ingeniería social por ejemplo para los análisis forenses entonces hay unas grandes competencias pero no es solamente codificando o allá encerradas en una oficina entonces es así como nace Hacker Girls donde hay una gran oportunidad para la mujer necesitamos el potencial de la mitad de la población y de esa mitad la mitad está desempleada o sea que de alguna manera es una forma de reducir la pobreza en el mundo como lo decía muy bien Johanna solamente el 9% de mujeres son ingenieras en Colombia versus el 91% de los hombres si en el mundo es el 11% de las mujeres en cargos de ciberseguridad en Colombia es el 0,8% ¿sí? aquí una mujer educada en ciberseguridad son más niñas y niños protegidos la ciberseguridad fortalece el empoderamiento económico de la mujer en la sociedad ok entonces bueno como el tiempo nos apremia ¿cuál sería el mensaje que yo quisiera dejarle hoy a las mujeres? como lo decíamos ahora es hacer esto que estamos haciendo los techos de cristal no existen es salir es salir a educarnos es salir a buscar oportunidades es levantar la mano no es esperar que nadie nos dé el espaldarazo nadie lo va a hacer por nosotras somos nosotras mismas las que tenemos que creer que podemos y para las que están pensando en entrar en el mundo de la ciberseguridad o las que aún están pensando en tomar esta decisión aquí hay una gran oportunidad pero con reconocimiento con educación con mujeres éticas y justamente Hacker Girls lo que busca es eso educar a mujeres en ámbitos como hacking ético basado siempre en el principio de la ética que es la única diferencia entre un hacker bueno y uno malo la ética mujeres con liderazgo femenino una nueva ola de mujeres liderando con una marca personal femenina atrás quedaron las mujeres histéricas atrás quedaron las líderes que no pueden trabajar con hombres o con las mismas mujeres al contrario somos el nuevo liderazgo femenino de mujeres que trabajan con inclusión de mujeres que están empoderadas por ellas mismas entonces este pacto es una invitación para que se sumen hombres y mujeres y más allá de firmar un pacto es llevarse esa tarea en la cabeza yo que estoy haciendo por ayudar a empoderar una mujer yo como mujer que estoy haciendo para empoderar otra mujer la tarea es sencilla es reconocer al otro como lo decía Joana llevamos muy poco tiempo las mujeres haciendo parte de estos ámbitos laborales ya empezamos ya hay pinitos ya hay hombres que están creyendo más en las mujeres y dando cada vez más espacios entonces pues la invitación es firmarse sumarse a ese pacto pero primero es un pacto sin paradigmas atrás quedaron los hombres que no reconocen a las mujeres atrás quedaron los hombres que ven a las mujeres ingenieras solo para cargos comerciales no es dar oportunidad es ayudar porque ese camino que estamos abriendo hoy es el camino que estamos fortaleciendo para nuestras hijas para nuestras niñas que ojalá el camino para ellas pues sea mucho más sencillo entonces para los que se quieran sumar nos pueden escribir ya hoy es una comunidad que ha educado a más de 8 mil mujeres a nivel nacional trabajamos mucho con niñas en las universidades también con las microempresarias porque pues definitivamente una mujer educada como lo decía es un hogar protegido y más niñas y niños protegidos gracias un aplauso para Angie y bueno así como a nosotras nos abrieron el espacio así es como debería ser paid forward cadena de favores porque esto hay que empezar a abrirnos espacios y oportunidades para todas hemos llegado entonces al final de esta presentación les agradezco mucho haberme escuchado el tiempo para de pronto reflexionar sobre ello y si ustedes quieren empezar entonces a trabajar fuertemente en esto lo vamos a hacer juntos porque una iniciativa social no lo va a hacer solo el estado no lo va a hacer solo la industria privada tampoco lo va a hacer solo esto debe ser la suma de muchos actores trabajando porque además tenemos un reto global encima y es que tenemos un pacto mundial de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 que estamos de 2030 12 años estamos a 2030 12 años que hoy una niña de 12 años en ese momento va a estar entrando fuertemente a la industria tecnológica si hoy la abrimos esa oportunidad así que no dejemos pasar este momento tan importante que estamos viviendo igual ustedes invitarlos entonces a que nos contacten por las redes sociales Git Girls es una revolución más allá de todo y orgullosamente colombianos orgullosamente podemos decir que somos una iniciativa colombiana que ya está en cuatro países en Latinoamérica y vamos creciendo entonces si hay talento y podemos hacerlo así que muchísimas gracias aplausos aplausos gracias